Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Crecimos viendo la guerra de Jerry contra Tom Peleando contra tontos que no valían tanto a los que hice el canto Nos encantó enseñándonos a dar los mensajes tanto a los diablillos como a los santos Agradecemos tanto a María, Indira, Medica, Tomas, Joffre Siempre fue a mi padre que es Leopardo A dos, por talento y por la voz A Mariana, a Cristina, las que nos quitan la tos Me inició el rap de manera inesperada No comía, escribía con cada rima Me reía, no dormía ni jugaba nada Que no fueran juegos de palabras Recitaba poesía poco frecuente con letras asustadas Después de un tiempo aprendí a diferenciar entre los conocidos y la llamada amistad Aprendí a hacer el rap que quiero y no el que le gusta a los demás Me llegué a quedar con barbatos y hacer en el track Y con ojo en mi que atrás me la vacilo en el mic Me veo mañana en Guayana llenando de letras tu mente Mientras la gente con un destello Recordó que enigma a bordo se colocó en cinco locos Dislocando su cuello Tras euro o en dile a estos dobles que se doblan Que mañana se le cobren No tendrán las sobras A ser barbado haciendo rap de forma digna Cinco personas para muchos Un enigma Empieza el beat Ocurre la metamorfosis Rap psicosis Mi mente se torna buscando dosis Mientras con mis rimas Les pateo su fucking cocci Soy capaz de darle rap En muy altas dosis Se produce un déficit severo en su atención Cada vez que escucha mi forma de composición Siento la emoción de opacarse un grupo a maricón Impulsivo y repulsivo es mi método de redacción Lo lamento si es que te sueno demasiado exacto Pero ya estoy gato de este mundo putrefacto Mientras tanto yo me mantengo intacto De las normas desacato Filoso como un exacto Mis rimas son extractos pesados y un tanto amargos Sacados de un árbol sin ojo y marchitados Mis pensamientos no son fulcros ni educados Malos tratos bien pensados Y un tanto controlados y regulados Claro como debería ser Con los hipócritas y no con los que al hip hop le son fiel Cada cosa como es No es lo que ha de parecer El sistema los controla su maldito placer El comercio es tan gigante Que ya no saben que vender Pueden oprimirme pero jamás verme perecer Y es que ya no se Que es lo que debo hacer Si a Dios agradecer o maldecir a Lucifer Por mantener Tantas porquerías con vida En un mundo de una entrada Y millones de salidas Se examina que mi voz está colmada de toxinas Con peligrosas rimas que fácil te eliminan Me eché como eché su escrache escuché Me arreché y le eché la leche su chemis de Polambir Me eché su cachá su caché sin H y demostré que arrastré un desastre como Chernobyl Soy la larva que escarbe en tu barba Alarga la alarma que me arma en la labia de rabia Que agravia los momentos obscenos Te repugno pues bueno de eso no hablemos Mi flow de reforma en porno y no se conforma con tu demo Juguemos ¿A qué se propone? Cuatro hojas de trevo ya que los diamantes pican Corazones, costumbres y diluciones Quita el test pa' que después no desilusiones Soy la sombra roja que pone a temblar tu cuerda floja Ojalá y escojas del árbol una buena hoja Pa' que tapes tus penas Saques la falsedad de tus penas Ni la pena es tuya porque la pena es ajena Lorena Una perra del vecindario está casada con uno Pero siempre duerme con varios O varios están malditos porque ¿Quién sería su hijito? Ahora es el duendecito que vive en el pantano No daño la capa de ozono Porque soy desarrollado No tengo mente de monotonía Con sinfonías de alegría Por la muerte de Lorena a la luz del día Somos caminantes como brujos en el sorte Sálgase de esa burbuja Enfóquese en su norte Escoba pa' las brujas Monte para el saltamonte Y una bulla para el enigma Con vista hacia el horizonte Horizonte sin sondeo Yuzon sin sondeo No hay que soltar para el sol Como un solo deo Jugar al azar Jugar a la par Partitura Mi postura Partitura pa' ser cordial Como el Cesar Bajar el pulgar Purgar tu pulgar Hablar tus pies pa' caminar Admirar Al que te pueda criticar Y no solo al mongolo Que se coloja para andulear Un jabbar walking Cookie de coquis Se piquen walkie-talkie Caminando como en el Brooklyn Un jabbar walking Cookie de coquis Se piquen walkie-talkie Caminando como en el Brooklyn 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 Traseo Me encuentro en un desierto Una jungla de cemento Un encierro eterno Mientras siento un odio alterno No pretendo ser un cordero Un humano bien sincero Es mejor ser un canibal A ser un fucking cuervo Soy un rapper carnicero Y así te puedo atacar De alguna forma fatal Tirando una rima mortal Que en coma se puede dejar No puedo masticar Sin su mentira tragar Para luego vomitar Y así recitar Que no creo en sus porquerías Es mejor mutilar con mi rima Cuando aún se encuentra con vida Mi musa querida Practico el canibalismo Contra los rappers impostores Repuyo su animalismo Soy el mismo Que los avienta en algún abismo Para que pasen al olvido Y dejen el maldito cinismo Rimas con furor Así los que tomen terror Soy capaz de arrinconar Los juntos salen un grave dolor Silenciarlos con mis rimas Observando su cambio de humor Mientras yo escribo mis letras Escuchando una pinta de hardcore It no way Llegó el Hannibal Lester Que mastica todas sus rimas Pero que no se las traga Porque saben a mentiras Hoy les cantará mi ira Clonecitos de Shakira Y si hay un falso Que me escucha de esta mierda Se me pira Con sus gorras a la moda Cree que tendrán repertorio Son como la hermana Eter Cargando en laboratorio Una Oreo Vale más que todos sus temas ¿Cuáles temas? Si no hay Solo son burlas al sistema Parafrasis de éxtasis De poca síntesis De raperos tomando un taxi Y aún para sistema Hermano se busca un lío O quedará batido Con las copas que sopla Ese mal barrio Ahora sí No es lamento Se lamento Mi alimento De leyenda en grito Desayuno es raperito Y los vomito En mi tomito Manos Han tomado el rap Como un jueguito Ya ni necesito Sentir que algo bien escrito Te pregunto Con empacidad Respuestas de mi Baby Ví por mi Mil disculpas Que bizarro Arrojo su enojo Trago sus ojos En su vida Ví que a ver Como el Chessy Ví de Lewis Carroll Narro Historia de los perdidos O muertos Tus canos abiertos Mientras como Con mi cubierto Observo la cena Y creo que no me llena Ya que la mayoría De lo que comí No era cierto Un chocolate De Willy Wonka Mientras que el ojo Palompa Rompen tus arterias Un chocolate De Willy Wonka Mientras que el ojo Palompa Rompen tus arterias Algunos creen Que estamos internándonos En el periodo decisivo Conocido como Tribulación Un tiempo Extremadamente Tortuoso Que precede Al juicio Final de Dios Es posible Que los acontecimientos Actuales Resultado Tanto de la acción De la naturaleza Como de la del hombre Coincidan Con las predicciones Bíblicas Sobre el fin Del mundo No pretendemos Confirmar Ni desmentir Estas teorías Simplemente presentar Hechos objetivos Moldeando su mente De forma indecente Cantando incoherente Sin ser un demente Nunca pendiente El pensar de la gente Jamás indigente Menos delincuente El hip hop amante Sin interrogante Suelto consonante Con rima torrante Que suena bastante elegante Constante Tema intermediante Enigma ambulante Respondo rápido Y ratifico Mi respiración Para ser tánico Resalto el terror Interrumpo el error Retiro mi rima Y la tiro mejor Al rato rapeo Respiro Ya que si no me reo Y luego me expiro Ropo base Reparo los pirritos Rocajos que tienen Tres CDs Yo he revivido Yo he revivido Un guerrero Que andaba rendido Resisto y repongo Reales raperos Que eran rata Ratón y raterro Retengo recuerdo Roto ruidoso Peligras Son perros rabiosos Que dejo en tierra Con ratas de mentiras Rosturas recientes Partiendo el estudio Enigma Siente el sello Interluz Un buen rap Que construyo Con mis rimas Contribuyo Pa' calma El murmuro Tuyo No huyo Y le parto El orgullo A esos que no saben Montarse en un estudio Enigma Siete Sello Esto fue El interluz Casa encantada Hadas juegan Con la nada Ayer en contra La inocencia La tenía Extraviada El mayordomo Trajo lentes Para mi vista Ya cansada Al poner los Put de ver Que de mi la muerte Se burlaba Las puertas se abren solas Quizá por el anima sola O porque el dueño De la casa Se mató con la pistola Dormido Escucho voces O huevo Maté una viola Pienso que es la esquizofrenia Y siempre le respondo Hola Condecillos Con frenillos Que ni yo mismo Me lo creo Más perdidos Que cifrina En un matine liceo Por más droga Que consuma No serás neo Ni morfeo Y en tus lagunas mentales Terminarás siendo un reo Me tomo un tiempo Para escribirles con verdad Hablarles del bien o el mal La mentira O falsedad Mente oscura Pero clara Y si maldad Sea real Y deje de evitar La realidad En realidad El mundo no Es tan perfecto Hay muchos descontentos Sustancias que detecto Pues denigran tu intelecto Insecto Querer hacer lo que otros hacen No es un pretexto Por esto Despierta de una vez Puede ser que por querer Traga 100 pepas de una vez Usted no llegue a fin de mes O por el querer beber Alcool un dos por tres A la familia Usted no la vuelva a ver Reflexiona Reacciona Cambia y mejora Somos esclavos del sistema Enchufados a computadoras Colabora Colecciona Rimas Arrasadoras Que a tu vida Le den otro tipo de notas Comprende Entiende Rap omnipotente Capaz de cambiar su mente Y transportarlo al continente Ya basta De creer en rujas y fantasmas En Dios o en Lucifer Empieza a creer En tu forma de ser En el querer poder Luchar y crecer Sin nunca perecer Welcome to my whole people Pase que el tiempo aprende No instale animales reales Casi taxidermi a terminal Uno Un anticipo Algún tipo En mi equipo Porque tipo Por si sufre Dispoderme enviar Un SOS Ya que no aparece La menor de 13 Que a veces jugabas Con el vecino Vecino Se inunda la azotea Sortea en ideas ateas Pero Como no hacerlo hermano Ya que en el sótano Un tipo es sótana Sota con más cana El canal que paga cana En el Vaticano Mi herma No le pare a la cara Ocura en la pared Hacer que sepa Ver que es lo que pasa De la silla aparece Parece que para eso Es esencial Que a alguien le haga una amenaza En cuanto a lo que cantas Yo no digo nada Sigue con tu balada Que velada Armada alterada Al terminar tu cuento De Ada What's on Nigga O el conca Encantada El número 7 Probablemente el número más saciago que existe El número 7 marca el principio de la cuenta atrás hacia el final de los tiempos Siete ángeles indican la llegada de una calamidad de dimensiones inimaginables Siete son las copas que contienen los venenos capaces de destruirnos a todos Cada uno de ellos introduce un periodo de siete años que comienza en el preciso momento en el que el salvador rompe el primero de los siete sellos Secretos de los siete sellos Durante miles de años los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca a paso veloz Esta convergencia teórica entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día Se denomina el efecto Nostradamus Pero cuando comienza El libro de las revelaciones o apocalipsis El último libro del Nuevo Testamento establece una escalofriante cronología Primer sello para los que no me han visto un cante al tanto del canto del anticristo Insisto, hago que me conozca en forma tosca, creo peste con estiércol y con mosca Un sendero, un marco, un vertedero, un charco, un cenicero, muerta sin dinero Haciéndote los ancianos sin hacer daño, un extraño, un engaño, tus ginetes por años Entre echarte la mano, aconsejarte a mi hermano, observarte, apuñalearte y llevarte a lo mundano No es pureza lo blanco, si para ti es bien, ya que en tu cien siembro y también arranco En concord, con un midi resumido, victorioso, he salido, he vencido, el bendecido que ha sido mentido Lo he dejado suprimido, pero como no hacerlo, si estás sorprendido No pidas luego perdón, sonríes sin razón, disfruta tu ambición, dame admiración Que por lo que competes no sabías que eras un jinete, ahora vete, ha, putrefacto el corazón Primer sello, sello de crisis, lo sé, es un tiempo difícil Sorry man, ya take it easy, es el mal total al matar de la apocalipsis Tercera puerta abierta al oscurecer cada santuario, dos libras de trigo tan solo por un denario El hambre será tanta que ni cantar al canario, las sonrisas se ocultan con la ropa del armario La COVID avaldrá más que seis meses de salario El caballo donde Jesús murió, quizás fue olvidado por el cristiano que incorrupto se volvió Y durmió Lucifer encima de la hambruna, pero perderá al ver que a Dios no se le gana una En alianza avanzan los jinetes, la balanza norte, sur, estello Es distribuyendo el pan para evitar la muerte y ponerlo fuerte antes de que llegue la guerra Bienvenidos al infierno, a Dios, planeta, tierra Y aferras a la fe en que no creía y después que maldecía, ahora la va a ser mesías Con la soga hasta el cuello, con la sexo y un camello, si no obedeces este jinet del triple 6 será tu sello Se ha roto el tercer sello y con ello le deseo buenas tardes Humanidad, hija de perra, vengo moviendo las masas, pero pa' formar la guerra En un caballo robo me desplazo, ya me paso, dejo trazo de muerte De hambre y de fracaso, estoy harto de acuerdos y bondad Es por eso que pongo fin a toda la paz arrastradora que devora la tierra al compás Caen cuartos como moscas pa' que descansen en paz Dejo miseria e histeria en cualquier historia, es etérea La manera en la que empuño al esfuerzo, utilizo la materia en forma seria Pa' dejar secuela en una humanidad, contando en la memoria Mis mensajes de maldad, de cerebros, trastornados, mi mayor admiración Un alemán de mandatarios no se pudo concretar, la misión del mundo conquistar Pero en él quedo grabado, que la guerra es el peor de los presagios En mi orden cronológico soy el cuarto jinete, yo precedo a la guerra mucho justo Soy la muerte, dejo rastro de miseria y dolor en cantidad Arraso con corazones oscuros y de bondad como sea Vengo en un caballo, va, yo no soy rojo ni negro, tampoco un caballo blanco No poseo color, ni perdón, ni sentimiento, estén atento Si te toca de frente te llevo Al abrir el cuarto sello se me dio potesta de la tierra Pa' empuñar mi espada con hambre, pestilencia y guerra No soy un instrumento, la venganza no me sirve Mi naturaleza fría y el AD me persigue La crueldad de oscuridad es lo que me define el poder sobre su mundo Hace que me existe, siempre estoy atento a cada movimiento La humanidad me teme sin saber donde provejo Soy un mal necesario, así me han de describir El terror de todo humano es el miedo a morir Tengo el poder de darte un final jinete neutro No soy el bien ni soy el mal Asociado con algún dios o quizás con satanás Sea bueno o malo En mis brazos que estará, yo soy el paso Entre la tierra y el destierro Entre el cielo y el infierno Entre los vivos y los muertos Mi nombre es temido Yo no soy un juego He llegado cabaljante a las puertas del Erepo El libro del apocalipsis contenido en el Nuevo Testamento Predice que Dios anunciará el contenido con grandes y terribles fenómenos naturales Que amenazarán con aniquilar la vida en nuestro planeta En la actualidad, los científicos confirman Que el calentamiento global está derritiendo el hielo de los polos El casquete glaciar de Groenlandia en estos momentos se ve muy afectado Podríamos ver un proceso generalizado de derretimiento en la Antártida Aumentaría el nivel del mar en unos 6 o 9 metros Lo suficiente como para inundar todas las grandes ciudades costeras Los expertos en medicina previsan la aparición de una gran epidemia Que llenará al mundo de muerte y enfermedad ¿Podría volver a aparecer otra gran epidemia de influenza? Claro que sí ¿Tendría un efecto devastador a escala mundial? Por supuesto Y nuestra propia existencia se ve amenazada por un horror proveniente de las estrellas Sobre el que no tenemos prácticamente ningún control La pregunta no es si nuestro planeta será impactado por un enorme asteroide Porque así será La pregunta es cuándo va a suceder Cada día que pasa, la posibilidad de que un asteroide de un kilómetro de ancho o más Golpee la Tierra es de una en 20.000 El cristianismo es la única religión que explica de forma detallada Como Dios destruirá al mundo y juzgará a la humanidad Tal relato está contenido en un libro de visiones y profecías sobrenaturales conocido como Apocalipsis El Apocalipsis es un extraño libro bíblico repleto de bestias que dan pesadilla Terroríficos jinetes y sangrientas matanzas que puede resultar confuso y producir espalda Sin embargo, el verdadero propósito general del Apocalipsis es dibujar un panorama dramático para el regreso de Cristo y el fin del mundo Suceso conocido como Apocalipsis o Armagedón Tomando el Apocalipsis como guía y fuente de inspiración Muchos cristianos tienen la certeza de que Cristo está a punto de regresar Las profecías están en lo cierto La vida terrestre va a llegar a su fin